Hola lindas, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal Hasme Makeup One En el día de hoy como ven les tengo un arréglate conmigo y les voy a mostrar este tutorial de este look en el cabello que es totalmente nuevo para las que no me siguen en las redes sociales ya que ya he sacado muchísimas fotos con mi nuevo look de cabello corto y también este maquillaje que espero que les guste pero eso no es todo, también quiero decirles que tengo una colaboración en este video con esta chica que les dejo aquí el video Hola mi nombre es Lilia Cortés y estoy muy feliz de poder hacer esta colaboración con Jasmine Makeup y bueno pues le quiero agradecer por darme este cachito de su video para invitarlos al video que yo hice para ustedes que es un Get Ready With Me o Arréglate Conmigo para Primavera les voy a mostrar este maquillaje, el peinado y el outfit que traigo puesto todo inspirado para la siguiente temporada así que los espero por allá Jasmine va a dejar el link a mi video en su cajita de información aquí abajo para que puedan ir a verlo después de que terminen obviamente de ver su video de ella así que los espero por allá y les mando muchísimos besos Bye, un abrazo Espero que se animen a que pasen por el canal de Lilia, ella es una chica fascinante super super linda que la llevo siguiendo hace mucho tiempo y tomamos la decisión de hacer este look nuevo, este tutorial nuevo en conjunto ya que viene la primavera le vamos a dar la bienvenida así con unas tendencias nuevas de look, cabello y maquillaje así que por favor pasen a ver su video, pasen y visítela en su canal y si les gusta suscríbanse espero que me acompañen hasta el final de este video que me acompañen a ver como logré hacer esto con mi cabello corto que me estoy adaptando a trabajar con él y también hacer este maquillaje que espero que les guste, que lo puedan apreciar bastante lo hago con mucho cariño y será hasta el próximo video las quiero, bye bye lo primero que voy a hacer es aplicar mi hidrobots para dejar mi piel bien fresquecita mientras me maquillo y después del maquillaje también voy a aplicar mi moisturizer para dejar mi cara bien trabajadita para comenzar con el maquillaje uno de los primeros productos que voy a aplicar es mi primer para ir sellando esos poros y dejar la cara bien fresquecita para el momento de la base y ya saben que pues una cara bien preparada hace que el maquillaje dure más y se vea precioso la base que voy a estar utilizando es la de Studio Fit Fluid de MAC ya ustedes saben que es una de mis preferidas es muy muy buena y la aplicaré en toda mi cara como lo están viendo en el video y tómense su tiempo y la difuminando muy bien que se vea bastante natural de corrector utilizaré el True Mash de L'Oreal lo aplicaré en todo el párpado y también bajaré un poquito más para darle un buen terminado a la cara para la hora de retratar y el juego de luces quede todo perfecto voy a sellar los productos con este polvo de L'Oreal que es bien suavecito, bien ligero a pesar de que viene así compacto y con color y me gusta muy bien como queda el terminado de la cara me la hace ver bien tipo así porcelana, bien bonito también voy a ir limpiando mis cejas del residuo de maquillaje y también peinándolas un poco son bastante gruesas pero aún así con un poco de polvo vamos a tratar de darle un poco de forma pasando al contour estoy utilizando el kit de corrector de cara de Anastasia y así vamos con esta brocha que me encanta de Morphe Brushes a darle un poco de corrección a nuestra cara de contour y si quieres un video de cómo lo hago por favor dejámelo aquí en los comentarios para ayudarles a explicarle un poquito y lo difumino con esta brocha Anastasia esta es la paleta de Morphe Brushes que estaremos utilizando pero primero aplicaré mi primer en el ojo para que dure bastante y resalten los colores utilizando este color que tú puedes utilizar cualquiera que tenga similar en tu casa lo aplicaré en el párpado solamente en el párpado y las líneas las trataré de difuminar en círculo con una brocha bien anchita bien, bien nice para hacer ese blending en el ojo y que se vea difuminado totalmente con la paleta de Lorac vamos a hacer una transición de colores vamos a comenzar con ese color clarito y vamos a tratar de que nuestros colores vayan viéndose más más atenuos, más bonitos y con una buena transición voy a utilizar este color de Bisú también que me fascina para mis transiciones de colores y voy a aplicar este en la parte de arriba para como ya saben hacer que el juego de colores de claro a oscuro se vea muy bien siempre difuminando y teniendo paciencia aplicaré esta sombra solamente en el centro del párpado un detallito muy simple que es para que nos parpadeemos se vea bonito también en la misma sombra que aplicamos arriba la voy a aplicar en la parte de abajo solamente hasta la mitad porque en la otra mitad aplicaré verde y esto lo pondré desde el lagrimal hasta la parte de atrás porque haré que los dos se mezclen muy bien y tendré paciencia en difuminarlo también aplicaré liner negro en la línea de agua de la parte de abajo y la parte de arriba para darle profundidad y ver ese ojo un poco más romántico aplico ese liner desinteresadamente ya que lo voy a difuminar bastante con una brucha pequeñita para que se vea así bien sencillo no como que tan fajón, tan liner perfecto como ven en el otro ojo para que se vea bien natural voy a utilizar esta máscara de muestra que es de Benefit que me fascina para la parte de abajo y aplicaré en la parte de arriba para prepararme para poner la pestaña postiza y aquí están nuestros resultados espero que les guste pero continuamos con el resto del rostro utilizaré este primer de labio para hacer que nuestros labios duren muchísimo más con el maquillaje puesto ya sea liner este liner lo voy a aplicar no solamente en el bol sino trataré de rellenar un poquito para hacer el labio un poquito más carnoso y así prepararnos para aplicar el labial que utilizaré este de MAC toda la información se la dejaré en la cajita de este video para que sepan cuáles son los maquillajes que utilice ahora que tal si pasamos a arreglar nuestro cabello vamos a utilizar varias cositas ahí como les estoy mostrando toda la lista va a estar en la parte de abajo pero estos son nuestros productos para hacer el look romántico que les mostraré comenzaré obviamente protegiendo mi cabello de calor y mechoncito tras mechoncito comenzaré a darle calor pero la diferencia de esto es que lo pegaré un poco hacia el cráneo y no colocaré la tenaza hacia arriba o hacia abajo simplemente la dejaré en la posición recta para que dé el look o el terminado que queremos de risos románticos prácticamente lo que hago en cada mechón es aplicar protector de calor peinarlo y aplicar fijador para que el rizo quede perfectamente y así hacemos en todas partes y yo quise hacer esta pollinita acá cerquita para dar ese acabado de la pollina cerca de la cara comenzamos a unir y a peinar todos los rizos hacia abajo y respetando la misma vuelta que está dejando la vamos buscando forma alzándola un poquito dándole un poco de volumen pero siempre respetando esa vuelta y le podemos poner hebillas y respetando y respetando la vuelta y le ponemos más hebillas como tengo ahí pollina y diferentes capas se me hizo difícil respetar hasta abajo toda la vuelta pero quedó muy bien como quiera y ya con las hebillas puestas podemos aplicarle el spray o el fijador para que ahí queden nuestras ondas románticas pegadas o fijas toda la noche les aconsejo que tengan un fijador de larga duración pero ahí está el look tengan ahí paciencia en peinarlo y en darle cada vueltita pero cuando quiten sus pinzas van a ver que queda perfecto romántico y lindo muchas gracias chicas por seguirme hasta el final de este video aquí hay un tutorial más para ustedes espero que les guste y que las haya ayudado para alguna actividad o algún evento que tengan próximamente las amo bye bye chau 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 chau